Bueno, Orlando Oviedo, pues, es un pastor evangélico que escribió este libro, Secretos de un Babalao, a lo cual viene a protestar José Ignacio García, que a su vez es babalao. Vamos a darle un aplauso a los dos. ¿Qué tienes tú que decir a esto, José Ignacio? Bueno, yo considero, basado en los pormenores que he estado viendo en el libro, que ese libro es un libro de ciencia ficción. Es lo que yo considero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos que estuve viendo así por arribita, y no entiendo, no entiendo por qué una persona que pueda estar profesando una religión por más de un cuarto de siglo, después de 40 años se vaya a dar cuenta, ¿me entiendes? Pero aunque creo que no está diciendo la verdad, porque yo estuve leyendo ahí una parte que puedo citarlo con textos, que dice que él, viendo eso, él no entendía por qué Dios no era partícipe en eso. Entonces, ¿con quién está? Si no fue fiel ahí en lo que está haciendo ahora, entonces, ¿cómo lo van a seguir también? ¿Qué dices a eso, Orlando? Bueno, yo realmente traigo un mensaje para el pueblo, producto de que conozco que verdaderamente la religión donde pertenecía está en manos del diablo, y el motivo cuál es que hay un pueblo esclavizado a través de diferentes espíritus que son alimentados con la sangre, precisamente que se da en la santería, y esto hace que mucha gente se enferme, que mucha gente tenga problemas, y esa es la razón por la cual, ¿ves? Ahora, yo salí de unos jifas y morí. El que está hablando no es el mismo hombre que estaba dentro de este cuerpo. O sea, que yo morí, que ahí mi casa es muerto. Ahora, tú estás en contra de los sacrificios de los animales. Y algo más, algo más. Él sabe, la persona sabe, que esta religión tiene un dios que se llama Olofi, que son muy pocos los que conocen cómo se fabrica este ídolo. Y es algo terrible. ¿Por qué? Porque se arrodillan los hombres delante de un feto dentro de una lata, y esto es terrible lo que está pasando. Es eso así que tienes que tener. Discrevo de lo que está diciendo el caballero. Yo creo que aquí hay que verlo de un punto de vista un poco diferente, porque el caballero está haciendo un libro. Está hablando cosas en orden para él poder vender su libro. ¿Me entiende? Porque no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, porque no considero que eso sea real, lo que él está diciendo. ¿Me entiende? Y él está tratando de lucrarse a través de un libro, en una organización en la cual él estuvo por 40 años. No considero que eso sea correcto. Bueno, entiendo que la Biblia también habla de sacrificio de animales, ¿no? Sí, pero la Biblia dice que no tendré dioses ajenos delante de mí. Ajá. No te inclinarás a ellos ni lo adorarás. Ya. Porque yo soy Dios celoso que visito la maldad de los padres, en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok. ¿Tú crees en el diablo y crees que la religión lukumí está verdaderamente dirigida por el diablo? No, no está dirigida por el diablo. Ajá. Yo lo puedo probar. ¿Ustedes pueden hablar entre ustedes? No, no está dirigida por el diablo. No lo puedo probar que verdaderamente, por lo menos Dios no se encuentra ahí. Bueno, hay algo que yo tengo que discrepar de los dos. Yo solamente creo en Dios y no creo en el diablo, pero esta conversación es mía. O sea, Eddie, ustedes, ¿tú crees que el dios de él es diferente al dios tuyo? Son dos dioses diferentes. No, yo le pregunto. Yo le pregunto. Pregúntale directamente. Yo le pregunto. Oye, Abin. Una ceremonia donde hay que abrir una tumba, si es que recibiste el cuchillo. ¿Lo recibiste o no? Sí, yo tengo un guanardo. ¿Tienes olofi? ¿Perdón? Que si tienes olofi. Sí, tengo olofi. Si tienes olofi, tienes que saber que lo principal que lleva es un niño muerto, que se lo han sacado de una mujer. Discrevo con usted completamente. Y las pruebas las tengo. Hace poquito, hace poquito, pues una señora, dos señoras fueron cogidas por babalados en Cuba y le han dado la lata donde va este niño. Y el aeropuerto, pues claro, no pudo pasar porque aquí hay la técnica cesárea para saber qué es lo que está adentro. Y encontraron dos fetos. Todo el mundo lo puede ver, está en la internet. Ya. ¿Entiendes? Entonces, delante de esa lata, si no está la lata, no se puede consagrar un babalado. ¿Te das cuenta? Y esto es algo que Dios deprime completamente. Y todas las mujeres que están y todos los hombres que conocen en lo que es la vida, deploran el problema de que se coja un feto de un niño que no lo han dejado nacer para meterle una lata. Y posiblemente hasta su padre, para hacerse la ceremonia, se tenga que arrodillar delante de una lata donde hay un niño muerto dentro. ¿Qué dices tú a eso? No creo que el caballero esté diciendo la verdad. Yo discrepo totalmente de lo que él está hablando. Número uno, yo pude ver algo de la noticia esa que pasó en Cuba y no sé lo que está pasando. Lo que pasa es fuera de lo que es el género de nosotros, porque nosotros somos un conglomerado de babalado bastante amplio y realmente nosotros somos sacerdotes de IFA. Nosotros lo que hacemos es tratar de hacer el bien. Tenemos 16 mandamientos en los cuales regimos nuestra vida. ¿Me entiendes? Entonces discrepo completamente de lo que él está diciendo. ¿Me entiendes? Sin embargo, puedo citar ejemplos textuales de lo que él escribe en el libro, sin embargo, él hace ciertas discriminaciones. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Hay un... ¿Puedo mirar algo ahí? ¿Cómo no? En el capítulo de la idolatría y la homosexualidad, ahí él está hablando, habla de los homosexuales y él los discrimina completamente. Y si él profesa el bien, ¿me entiendes? Y él dice que él ayuda a todo el mundo, ¿cómo entonces va a tener, va a poder separar a una persona de otra si somos seres humanos? Si él leyó bien ese capítulo, si él leyó el capítulo, se tiene que dar cuenta que no discrimino. Sencillamente, lo que hablo, lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Dios dice, no se ayuntará hombre con hombre porque es pecado. Ahora bien, la Biblia nos dice que el hombre cuando tiene sexo, oye bien, contra la natura, contra la mujer, en la mujer, él levanta un espíritu que ese espíritu es un espíritu de contra naturaleza que va a ocupar la mujer. Esta puede pasarle este espíritu al niño y el niño tener inclinaciones desde pequeño a este tipo de situación, producto de las concupiscencias que hay en esto. Claro, él desconoce el mundo espiritual y no sabe realmente lo que es. Bueno, yo me voy a meter un poquito en esto, aunque no es mi discusión, porque hay cosas que yo necesariamente tengo que decir, ¿no? Si Dios prohíbe la homosexualidad, ¿por qué nacen gente que son claramente homosexuales? Ok, ahí está. No hay una contradicción por ahí. Eso es lo que te acabo de explicar. Ajá. Esto es lo que te acabo de explicar. En su morbosidad, la maldad que existe, están haciendo sexo contra natura. Ajá. Pero ¿por qué no hacen así? Ok, un momento, un momento. Sí. Cuando la persona hace sexo contra natura, levanta un espíritu que va a morar en la vida de la persona que hizo esto. Oh. Este niño puede pasar igual que el SIDA, igual que diferentes acciones, puede pasar al niño. Y el niño tener ese espíritu que lo adquiere de su maldad, de la madre. ¿Qué, qué, qué? Y del padre también. ¿Un niño puede adquirir un espíritu de la maldad, del padre y la madre? No, no, yo discrepo totalmente de eso. Es como todo, es como todo. Si usted pone un cuadro ahí y busca a todas las personas que están aquí presentes, todo el mundo va a tener una visión diferente de ese cuadro. Ajá. Yo respeto, por eso es que discrepo antes del principio, yo respeto la opinión de él, pero me parece que está errado completamente. Y yo le pregunto a él, yo incito a preguntarle, ¿cuál es el propósito de ese libro? El libro es... Aparte, yo leí el prólogo. El propósito del libro es que muchas personas que son llevadas por los espíritus que tienen los babalados, son llevadas a las consultas producto de los problemas que ellos le crean. Y estos, pues, venden su alma a través de recibir un favor. Por ejemplo, una persona vive al margen de las leyes que Dios ha establecido. Todo el mundo sabe que Dios ha establecido leyes. Cuando el hombre vive al margen de la ley que Dios ha establecido, se hace acreedor que un espíritu pueda atacarle. Ya sea enfermedad, ya sea de poco economía, este espíritu trabaja en la persona. ¿Qué pasa? Cuando la persona va a consultarse, sencillamente, el espíritu se separa producto de que trabaje en la misma línea que trabaja Santero. ¿Tú lo entendiste? No, no entiendo mucho lo que está diciendo porque yo, número uno, no lo entiendo. Y número dos, yo creo que mi pregunta no tiene la respuesta porque yo le pregunté el propósito del libro y no me lo está diciendo. ¿Hacia quién va dirigido ese libro? Ese libro va dirigido para todas las personas para que conozcan la verdad. Que esto, oye bien, que la religión santera es del diablo. Y que lo que profesan el babalaísmo, que la gente no sabe, tienen ceremonias que son muy terribles, que la gente la ignora y van a resolver sus problemas. Sí, creemos eso. Por ejemplo, si usted recibió el cuchillo, mira la ceremonia, una tumba, Fernando, una tumba con candela, el hombre es arrodillado sin camisa, sin zapato, con los pantalones remangados, en el borde. Si usted recibe todo ese caliente y 40 hombres alrededor, con dos gelas cada uno, queman la espalda, le echan todas las permas, algunos le pegan la vela. Yo, por ejemplo, no puedo dormir en una semana. ¿Es cierto o no? ¿A ti te hicieron eso? A mí no me hicieron nada de eso. Yo tengo mi espalda limpia y todo eso te lo puedo enseñar ahora. ¿Es cierto? Ahora, hay una cosa. ¿Estoy en cierto o no es cierto? No, no, eso no es cierto. ¿Estás errado completamente? ¿Estás errado? Yo creo que... Yo te puedo ver en trabajo que he convertido a Cristian. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque esta conversación no puede terminar hoy porque va a estar muy interesante. Yo le voy a hacer la misma pregunta a los dos, ¿ok? ¿Ok? ¿Es Dios vengativo? ¿Sí o no? No, Dios lo que quiere es que se conozca la verdad. Porque también hay que comer demasiadas zonas. ¿Es Dios vengativo? Dios no es vengativo. Dios no es vengativo. ¿Es Dios celoso? Sí, es celoso. Sí, es celoso. Es celoso. ¿Hay que temer a Dios o hay que amar a Dios? Hay que amar a Dios. Amarlo y temerlo. Temerlo. ¿Tú crees que hay que amarlo? ¿Cuál es más importante? ¿Amarlo o temerlo? Amarlo. Amarlo. El tipo de temor que le estoy hablando. Amarlo porque Dios quiere que le tengan temor. Oye, bien, el temor que estamos hablando, porque el temor tiene muchas variedades. El temor que estamos hablando es el temor, el respeto a lo que Él manda, a la forma que es. Pero Él tiene amor. Pero también el amor, oye, bien, el amor hace que un padre le dé dos nargadas a un hijo cuando las cosas no están bien. Claro. El amor trae justicia en ello. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no está Dios ahí? Porque yo tuve que comerme una tabla llena de sangre, oye, bien, llena de sangre y no se puede vomitar. ¿Entiendes? Con las manos atadas a la espalda, ingerirse una tabla completa y todo el mundo mirando. Y tú dices que eso no te pasa a Dios. Claro, pero es que eso es. No le pasó a Él. No le pasó a Él. Bueno, esta conversación continúa. No le pasó a Él. Y a lo que va a hacer la próxima conversación, entonces él no va a volar. Yo le quiero hacer una pregunta a Él. Yo le quiero hacer una pregunta a Él. Tienes 20 segundos. Bueno, la dejamos para el próximo, entonces. No, no. No, no, para el próximo programa. Él dice, no, Él está diciendo en la ceremonia de Cofá, está hablando en el libro. No, no, yo no estoy hablando de Cofá. No, 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 está hablando en el libro. Le estoy hablando ahora. Lo que pasa es que Él no puede decir que sí, porque entonces diría lo mismo que yo. Que Él, ¿cómo se llama? La conversación o el debate...